Tenemos otro tema, temón. Un temón, nos subimos a la... sin red. Nos subimos sin red, a hacer malabares y sin animales también. Una de las cosas que distingue al Cirque du Soleil, de ellos estamos hablando, llega por tercera vez a la Argentina, la primera vez estuvo con Saltimbanco, el segundo espectáculo que trajo fue Alegría y ahora viene con Kidam. Nuevo espectáculo que, como en los casos anteriores, viene haciendo la gira latinoamericana, ahora está en Brasil y que tendrá su estreno aquí en Argentina el 29 de mayo. El 29 de mayo cambia de sede y las presentaciones anteriores se habían hecho en Costalera Sur, ahora serán Vicente López, en un predio que dicen muy bonito, casi sobre el río. Y esta oportunidad de estreno del 29 de mayo viene antecedida con una presentación que se hizo ayer, con dos artistas, una chica rusa, dos artistas argentinos, los dos que conforman el show, los dos payasos, uno Cristian, el otro Toto, y estuvimos allí, hablamos con ellos, compartimos con ustedes esta nota para ir preparándonos para el desembarco nuevo del Circo del Sol. Me hacía en Parque Chagabuco y después me crié en Lanús. ¿Y cómo fue, cómo es que has podido llegar al Circo del Sol, los más grandes y maravillosos del mundo? Bueno, primero participé de una audición en Buenos Aires, después de esa audición me llamaron años después para hacer una formación general que duró cuatro meses, después de esos cuatro meses volví a Buenos Aires dos meses más y en el año 2003 me llamaron para empezar a trabajar en el show Alegría. Luego de Alegría pasé a Dralión y desde Dralión a este show que se llama Kidam. En el circo, en este show, hago un personaje que se llama Target, que es una especie de una mezcla entre Peter Pan, Pac y Conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Voy con el personaje principal del show yendo y viniendo y soy como una especie de mejor amigo, algo así. Creo que en mi vida como artista todos los días es un aprendizaje, y inclusive cuando tengo que repetir lo mismo que hice ayer, o antes de ayer, siempre es el trabajo interno de poder servir como artista en el escenario. Yo estaba muy metido en el mundo del clown, del payaso y de la actuación, del teatro, desde los 14. Y en un momento se me presentó en el camarín, yo estaba haciendo un espectáculo de clown, se me presentó un grupo de gente diciendo que eran del Cirque du Soleil, año 1999, y diciéndome que les interesaba mi trabajo, si yo estaba interesado en formar parte de la compañía. Y yo en ese momento no sabía bien qué era, y la primera pregunta fue que voy a ir a hacer un circo, si yo jamás había tomado una clase de circo, ni estaba familiarizado con el mundo del circo, ni nada. Y bueno, fue así, fue casi de casualidad y de suerte, que fueron, me firmaron, y allá de Montreal me mandaron una propuesta de trabajo, un aprendizaje, y sigue siendo un aprendizaje el circo. Además, es una estructura donde uno tiene la posibilidad de cambiar, ¿no? Yo arranqué haciendo algo hace seis años y lo que estoy haciendo ahora es totalmente diferente a lo que hacía antes. Hay como un continuo trabajo de improvisación y de intercambio con los directores, entonces uno va como siempre cambiando, siempre proponiendo algo nuevo, y hay espacio para eso, entonces uno va y juega. Y si uno tiene esto que tenemos los argentinos, de que uno es laburador, cuando labura, labura. Estas son imágenes entonces de lo que ya vamos a disfrutar, o podremos disfrutar, en poco más de un mes. El 29 de mayo...